Estas son las conexiones que van hacia la batería, positivo y negativo, y en el positivo es recomendable, altamente recomendable utilizar un fusible como protección o un seccionador, en caso de que queramos realizar algún mantenimiento en el aparato, poder cortar la corriente que llega de la batería y por eso es muy importante colocar un seccionador. Aquí veis negativo y positivo, lo vamos a dejar de forma provisional, pero hay que saber que este dispositivo lleva unas tapas, que son estas, estas serían las tapas que llevan un prensa estopa, y a través de aquí del prensa estopa vamos a pasar el cableado y vamos a fijar la tapa para poder mantener el IP65, de esa forma no va a entrar polvo, humedad y pues bueno, tampoco algún bicho que pueda haber a veces en los garajes. Esta sería la conexión que va hacia la pinza que va a medir la potencia fotovoltaica, es decir, el aporte solar, en este caso a la salida del fronius, si vosotros tenéis otro inversor, bueno, lógicamente a la salida de vuestro inversor vamos a colocar esta pinza. Esta otra conexión es la que va hacia la pinza que va a medir todos los consumos de la vivienda, yo la voy a colocar justo antes del interruptor general de la vivienda y como veis lo he tenido que prolongar, podéis utilizar un cableado de red normal de ordenador UTP5, UTP6. Como veis, pues bueno, se puede alargar esta pinza y este otro sería el cable de datos, es el cable que se comunica con las baterías, en este caso si utilizáis baterías de litio de esta marca, pues el mismo inversor o el mismo gestor va a venir con este cableado, que es especial para comunicarse a través del puerto CAM con la batería de litio, ahí está, vamos a conectar ahora la batería, como os decía antes este es el conector que va de comunicación entre el software solar y la batería, en este caso hacia el puerto CAM, como veis aquí, desde el puerto CAM de las baterías, de la batería maestra hacia el gestor de energía, este otro cable es el que comunica las baterías, vamos a introducir en la batería maestra, puerto LINK1 y hacia la batería secundaria, puerto 0. Ahora vamos a realizar un puente entre las baterías que van en paralelo, desde un positivo hacia otro positivo de la siguiente batería, negativo, 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 este sería el positivo que va hacia el software solar, y el negativo que vamos a conectar aquí, y estas serían las conexiones de la batería, estas otras conexiones de aquí son las tomas de tierra, que van hacia el armario, si lo vamos a utilizar, estas baterías normalmente se utilizan en un rack de metal, estas serían las conexiones que van hacia la toma de tierra del rack. Una vez que tenemos ya todas las conexiones, tanto del software solar, del gestor de energía, como de la batería, nos tenemos que asegurar de que esté todo desconectado, también tenemos que desconectar el inversor fotovoltaico de la instalación, en mi caso el Fronius, he desconectado el Fronius, tiene que estar apagado para comenzar con la puesta en marcha. Una vez que tenemos todo desconectado, simplemente vamos a encender las baterías del interruptor, una vez que están encendidas, vamos a pulsar el botón SW de la batería Master, y vamos a esperar unos minutos, es recomendable esperar dos o tres minutos, a que se sincronicen las baterías, subimos el magneto térmico, que le hace llegar la corriente alterna al inversor o gestor de energía software solar, debemos introducir el código de país, que es el número 3 para España, y el tipo de batería PILON, el nombre del fabricante de las baterías que tenemos instaladas. Ahora nos vamos a ir al menú principal del inversor o gestor de energía, y nos vamos a ir a los parámetros de la batería. Como yo estoy utilizando dos baterías, voy a necesitar introducir los parámetros, os dejaré una tabla, para que lo tengáis en cuenta, dependiendo un poco de las baterías que vayáis a utilizar, tenéis que introducir una serie de parámetros, como los amperios máximo de carga y de descarga, y bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta para no dañar las baterías, ya que estas baterías llevan una memoria interna, y si ajustamos mal estos parámetros, posiblemente nos quedaríamos fuera de la garantía de la batería. Veis, aquí seleccionamos el modelo de batería, y en descarga le vamos a dejar, si queremos, esta sería el porcentaje de descarga, hasta un 80% las podríamos llegar a descargar, a partir de un 80% el inversor o gestor de energía cortaría la entrada de baterías y ya no las descargaría más. Podemos realizar ciertos ajustes, pero bueno, los más importantes quizás sean, en este caso, como yo utilizo dos baterías nada más, pues la corriente máxima de carga, que por defecto viene en 65, hay que dejarlo en 50 máximo, y máxima corriente de descarga, ocurre lo mismo, hay que dejarlo en 50 amperios, y estos serían los ajustes iniciales, pero yo os recomendaría que consultéis, cuando vayáis a instalarlo, lo consultéis bien, ya que bueno, como os decía, si ajustáis mal algún parámetro de estos, os podéis quedar sin la garantía de las baterías, entonces es muy importante comenzar realizando estos ajustes. El último paso para la puesta en marcha va a ser dejar en la vivienda un consumo constante de algo más de 200 vatios, se recomienda que sea mayor de 200 vatios, es decir, tenéis que encender algo en la vivienda que tenga un consumo de 200 vatios, y tenéis que estar seguros de que estáis consumiendo de la red eléctrica algo más de 200 vatios. Una vez que ya os habéis asegurado, vamos a subir el magneto térmico que hace llegar la corriente alterna al Fronius, al inversor que tengáis instalado en vuestra vivienda, y vamos a esperar a que se ponga en funcionamiento. Ahora el Fronius ya nos está dando una potencia de salida, se acaba de encender, y tenemos unos 1400-1500 vatios de potencia de salida que nos está proporcionando el Fronius, y nos vamos a ir al Sofar Solar, y efectivamente el Sofar Solar reconoce la potencia que nos llega de los paneles solares, y eso es debido a que hemos instalado una pinza a la salida del Fronius. Ahora mismo el Sofar Solar, a través de esa pinza, tiene la información de la energía que está generando el Fronius y los paneles solares, y como veis, pues bueno, ahora mismo seguimos cubriendo los consumos, porque el Sofar Solar lo primero que hace es cubrir los consumos con la energía solar, pero toda esa energía que nos sobra, ya que tenemos más energía solar que consumos en la vivienda, toda esa energía solar que nos sobra la está enviando a la batería, como podéis ver aquí, algo más de un kilovatio que estamos enviando a la batería. Ahora vamos a conectar un electrodoméstico que tiene un consumo de unos 1200 vatios, y junto con el consumo que tenemos ahora en la vivienda, nos vamos a pasar del aporte solar, por lo tanto, el inversor nos va a tener que entregar energía de la batería para completar esa energía que nos falta en los consumos de la vivienda. Vamos a encender ahora una estufa que consume unos 1200 vatios. Ahí hemos encendido el electrodoméstico. Como veis, ahora mismo tenemos un consumo de la vivienda de 1700 vatios, que es superior a los 1460 vatios que nos están dando los paneles solares, por lo tanto, necesitamos otros 230 vatios que estamos utilizando de la batería. Como veis, el aparto se gestiona para intentar no utilizar energía de la red eléctrica y a través de la energía que nos llega de los paneles solares y de la batería intentar cubrir todos los consumos de la vivienda. Aquí lo podemos ver claramente. Tenemos 1460 vatios de aporte solar, tenemos 200 vatios de la energía de la batería para intentar cubrir todos los consumos que tenemos actualmente ahora mismo en la vivienda. Y bueno, como habéis podido observar, la instalación es bastante sencilla. Partiendo de una instalación de autoconsumo solar con conexión a red, como por ejemplo la que tenemos ahora en este esquema, en la cual tenemos unos paneles solares y un inversor de red. Pues bueno, partiendo de una instalación de estas, como podéis observar, no es bastante complicado instalar este gestor. Simplemente al gestor le vamos a hacer llegar la corriente alterna de la vivienda. Vamos a conectar también las pinzas, una a la salida del inversor de red, que va a medir la fase, y otra pinza a la entrada de la cometida, que nos llega de la red eléctrica, y todas las conexiones de las baterías. En este caso, pues bueno, positivo y negativo a la batería y el cable de comunicaciones. Así que como veis, es una instalación bastante sencilla. Podríamos también utilizar microinversores, y como veis, pues bueno, la instalación incluso se puede llegar a simplificar más con microinversores, ya que bajaríamos desde el propio tejado las conexiones de corriente alterna, eso simplifica también un poco el cableado. Y bueno, como veis, la medida la haríamos de la misma forma que con el inversor de red, midiendo con la pinza la salida de todos los microinversores. Así que, bueno, pues hay que saber que este tipo de gestores de energía, este ME3000SP, acepta cualquier tipo de inversor de red, incluido también los microinversores. Y hasta aquí este vídeo. Intentaré probar durante unos días más este gestor de energía junto a las baterías. Os hablaré en un siguiente vídeo acerca de las ventajas y de las limitaciones que puede tener este gestor de energía. Pero para ello me gustaría probarlo durante unos dos días más aproximadamente. Y bueno, pues también trataremos algunos modos de funcionamiento que no hemos visto en este vídeo, ya que se puede configurar para funcionar en diferentes modos de funcionamiento. Y también, pues trataremos la monitorización, ya que puede ser bastante interesante en el caso de que la instalación que tenemos actualmente no tenga monitorización. Con este sistema vamos a poder monitorizar toda la instalación. Así que nada más. Espero que os haya parecido interesante. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!